Hola queridos amigos, una vez más en charlas de café. Por ahora siguen siendo nuestras charlas virtuales, pero seguramente en lo próximo van a volver a ser nuestras esperadas y queridas charlas en persona, face to face. Y esta vez tengo el gusto de estar con dos súper, 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 súper colegas y en lo personal dos personas muy allegadas por diferentes causas. Está conmigo el doctor Carlos Palomino, jefe oftalmológico del Hospital Universitario Quidón y además profesor de la Universidad Europea y por supuesto gran amigo de la familia. Y también está el doctor Daniel Badosa, director médico del Instituto de la Visión de Buenos Aires Argentina, chairman del exitoso foro de conexión al AXA-R, expresidente de la Sociedad Argentina de Catarata Refractiva y Cornea y además mi querido esposo. Pero eso es un plus, en esto ese gran colega y admirado por mí, ambos muy admirados por mí. Y hoy les traigo un tema que personalmente me apasiona, me gusta, que ustedes son muy conocedores, por eso los convoqué. Quiero hablar un poco sobre el manejo del cálculo de lente intracular en pacientes operados de cirugía queratorefractiva. Casos muy desafiantes muchas veces, opiniones muy diferentes que uno se va encontrando, cuesta encontrar normas, una dirección axiomática del tema. Y me gustaría que ustedes, como pregunta disparadora, me dirán quién empieza, digan qué hacen de rutina, si es que la tienen, qué truco tienen y cuál es la rutina específica. Los conozco a los dos que son muy metódicos. ¿Qué rutina tienen para un paciente que tiene como antecedente una cirugía de LASIK? Pongámosle miópico, empecemos por algo más concreto y viene a operarse de catarata. ¿Cuál es la rutina, vuestra rutina, para hacer el cálculo de lente que ustedes digan, bueno, ok, yo sé que voy a estar bastante conforme y el paciente también con el resultado? ¿Quién dispara primero? ¿Disparo yo? ¿Cómo no? No, no, que tenés más experiencia. No, más experiencia que Daniel, no. Lo que soy más viejo, realmente. No, 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 te escuchamos. Te digo, lo que tengo es mucha afición a estos pacientes y te voy a explicar por qué. Un paciente que toma las agallas y toma la valentía para operarse de cirugía refractiva cuando tiene 24, 25, 30 años, cuando llega a tener catarata o de alguna forma una presbicia importante y su refracción le cambia con 55, con 60 años, no quiere volver a tener gafas. Porque él ya se operó con 30 años para no llevar gafas. Entonces, no es lo mismo que una persona que viene con cataratas primarias con su misma edad, porque ahí puedes fallar. Aquí no puedes fallar. Aquí tienes que conseguir una persona que no use gafas. Sí, pero tienes la expectativa ahí. Claro. ¿Y esto cómo lo hago yo? ¿Con qué cálculo lo hago? Bien. Pues yo tomo todas las medidas habidas y por haber, hasta la talla del pie. Quiero decir que sí, 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 todas las medidas habidas y por haber. ¿Y qué es lo que más uso? Pues mira, yo tengo publicado un trabajo en el oftalmology de esto con 71 pacientes operados en los que consigo, hago la mitad de los pacientes con historia previa de datos y la otra mitad de pacientes sin historia previa de datos y consigo un 68% de equivalentes esféricos entre más menos 0,50 y un 89% entre equivalentes esféricos en más menos 1. Eso es muy bueno. Claro, pero también implanto una lente que, como sabéis que es mi novia, que se llama Symphony y nos permite una tolerancia al desenfoque de una dioptría sin perder la mejor agudeza visual, ahí estoy cubierto. Estoy absolutamente cubierto y es la lente que yo implanto en estos pacientes. ¿Qué es lo que yo uso? ¿Qué es tu pregunta? Pues mira, al principio usaba todas las lentes que están metidas en la ASCRS para pacientes preoperados de cirugía reactiva. Ahora con la Barrett True K, no History, mejor que la History, con casi un 30% de mejores resultados, consigo esos resultados que te estoy contando y los pacientes quedan entusiasmados. ¿A qué voy? Voy a menos 0,75 teóricos, que luego igual consigo menos 1,25, pero lo que sí que es verdad es que consigo una buena agudeza visual de lejos y una magnífica agudeza visual de cerca y de media distancia con visión. Y los pacientes están encantados. ¿Estamos hablando de pacientes operados de miopía? De miopía, sí, con cirugía refractiva, miópica, luego hablaremos de hipermetrópica y luego hablamos de arcuata si quieres y luego hablamos de todo lo que tú quieras, pero de esto estamos hablando ahora. Sí, un par de preguntas en la cabeza, pero primero quiero conocer la opinión de Dani. Sí, en los casos todos los de refractiva, independientemente de la técnica, como dijo recién Carlos, medimos absolutamente todo. En nuestro caso, los pacientes les hacemos ORScan, usamos el queratómetro de Yolmaster, el automático, usamos el OPD Scan 3 de NIDEX, que en el caso de la miopía nos da un parámetro para incluir en el calculador de ley de CIDADES, que es el APP. Y realmente uno se transforma en un matemático frente a estos pacientes, porque empezamos a mirar todas las fórmulas, empezamos a mirar la relación entre el largo auxilio y la queratometría. Si tenés la historia clínica, mejor, pero la realidad es que todos los cálculos basados en la historia clínica a nosotros siempre nos han dado un poco menos imprecisos que los basados en los datos actuales o reales del paciente. El calculador de ley de CIDADES lo bueno que tiene es que uno pone todos sus datos y ahí tenés todo el panorama. Uno empieza a mirar los trabajos y hay mucha información suelta que cuesta integrar. En cambio ahí en el calculador está todo integrado y es mucho más fácil viendo los números, saber qué coincide, qué no coincide y elegir. La realidad es que el cálculo de... Perdón, y un parámetro importante en el preoperatorio es manejar el ojo seco. Porque básicamente siempre hay que estudiarlo y hay que tener una buena superficie ocular. Pero en estos casos, donde la córnea ha sido tocada con un eczemer, suele haber alteraciones de ojo seco y eso nos altera mucho también los cálculos del eje del astigmatismo. Yo le doy mucha importancia a la corrección del astigmatismo en estos pacientes. Por eso es fundamental manejar el ojo seco. Entonces, como les decía recién, uno con la ley de CIDADES tiene todo un panorama de todos los cálculos posibles que hay y elige. Y la verdad es que a nosotros sin usar todavía lentes ni de rango extendido ni multifocales, porque no me gustan las infidelidades. Así que si la Symfony es la novia de Carlos, yo prefiero que siga con Carlos. El tema es que no me gusta la tecnología difractiva en estos pacientes. Entonces, por eso todavía no me he involucrado mucho con los seres. A ver, perdón, acá hago un punto. ¿Por qué sí y por qué no tecnología difractiva? ¿Pero quiero terminar algo de...? Y explica por qué no y Carlos va a explicar por qué sí. Redondea. Fundamentalmente por el tema de los halos. Es decir, a mí no me gusta la difractiva, la tecnología difractiva por la presencia de halos. En estos pacientes yo prefiero evitar eso. Y ahora con las nuevas EDOF no difractivas, que básicamente son el IceCans de Amo, el Johnson & Johnson, el Vivity de Halcon. Y en el futuro próximo, cuando estén bien disponibles las IC8, que es como un camera en lente intraocular. Ahí yo me voy a inclinar más hacia las EDOF en los casos de post-LACI. Yendo a los resultados, a nosotros nos ha ido muy bien con la monovisión, con monofocales y corrigiendo bien el astigmatismo. Tenemos una incidencia de independencia de los antíocos altísima. Altísima haciendo monovisión. Lo cual siempre me llamó la atención. Por eso es que nunca tuve yo la zanahoria de pasarme a los EDOF. Porque si me va bien así, y tengo muy pocos pacientes que dependan de anteojos, no le vi todavía la motivación de meterme en una tecnología que es más cara para el paciente, que puede tener efectos adicionales como los halos, y por eso seguí con la monovisión. Carlos, ¿tu punto? Pues mira, mi punto es el siguiente. Como comprenderéis, la E-Hands la probé desde el principio, hice la investigación, pongo muchas E-Hands. Pero a mí me parece que el paciente operado de cirugía refractiva necesita una cirugía simétrica y de resultados tan fantásticos como tuvo cuando fue operado de cirugía refractiva. El teledecéfalo está ya demostrado con resonancia magnética que sufre un proceso de hiperactivación durante la neuroadaptación. Ya no es lo que decía Vilar Curi de neuroresignación. No, no, ya está demostrado que realmente hay una neuroadaptación. Y yo ahora mismo, yo te puedo decir que en nuestro grupo, que operamos muchísimo, y yo creo que hace que no pongo una monofocal Años, sí pongo estas que son monofocales plus, que para mí no están dentro de la categoría. O sea, y estoy hablando de E-Hands y yo soy investigador de Johnson & Johnson, a mí me parece que son lentes que no se pueden etiquetar como lentes de foco extendido, sino son monovisiones plus y punto, para hacer eso, monovisión. Hay que decir que no son lentes de foco extendido. A mí me parece que la foco extendido es otra categoría diferente que fue definida cuando salió la Sinfoni por la FDA y que luego eso lo copió todo el mundo. Todo el mundo sacaba lentes y todas eran de foco extendido. Pero no cumplía las características que decía la FDA para una lente de foco extendido. A mí realmente me ha ido muy bien. La neuroadaptación hace que los fenómenos disfotópsicos se acaben. Los pacientes estén bien e incluso en pacientes, como me habrás oído muchas veces cuando hablar en vuestros congresos y en otros sitios, incluso en pacientes operados de cirugía refractiva con problemas de queratocono, con anillos puestos, con trasplantes de córnea, yo pongo lente de foco extendido de una forma especial según el paciente y los pacientes están todos contentísimos. Y a mí el cuestionario de satisfacción realmente es lo que más me importa. Porque lo que yo puedo sacar objetivamente de tolerancia, de desenfoque, de visión, de distancia intermedia, lejos, cerca, me importa. Pero yo lo que quiero es el esmailómetro. El esmailómetro es un aparato que cuando llega el paciente y abre la puerta sonríe como estás sonriendo tú ahora mismo. Y ese paciente yo estoy seguro que va a estar contento. Y al que llega con el genio fruncido y con la boca hacia abajo, yo sé que me queda media hora de hablar con él para convencerle de que esto va a cambiar. Vale, vale. Lo consigo y lo consigo. Dani, cuando hay CAS críticas, cuando encontrás disimilitudes entre una medición y otra, ¿cuál es el método que vos decís bueno, ok, esto coincide, esta coincide, esta no coincide tanto, ¿a cuál le crees más y cuál tendrías puesto a elegir? A veces tenemos toda una concordancia, pero a veces no. Porque hay pacientes que, por ejemplo, en la psique hipermetrópico tienen mucha multifocalidad. ¿A cuál método decís, bueno, ok, creo y me apoyo más en este para seguir en el derrotero del cálculo? En eso coincido con lo que dijo previamente Carlos, el de la fórmula de Barrett es en general el más preciso. Y con Hegis L, la clásica Hegis L, que muchas veces se la trata de menospreciar, realmente los resultados son muy buenos. Es decir, cuando yo comparo, tiende a quedar un poco más miope el paciente. Es decir, hoy en día no hablamos tanto del cálculo de la K, porque la K la hacen automáticamente las fórmulas que están en estos calculadores. No es como hace unos años, cuando todo esto empezaba, que teníamos los métodos y buscábamos y veíamos qué K nos gustaba más. En su momento hicimos un trabajo con Argento y con vos, donde la mejor fórmula nos había resultado la JOLA de I2, en aquella época. Está publicado en el JCRS. Pero hoy en día, con el calculador de la JCRS, uno pone los datos de las K que tiene medidas con el autorefractómetro. Y a partir de ahí, el cerebro de la página, el motor de la página, calcula los poderes de lente que le brinda cada fórmula. Y en ese aspecto, eso es lo que más... Perdón. Que a veces no te pasa o no les pasa que el autorefractómetro hace mis reading, mis reading, que datómetres, y que a veces es engañoso. Si uno contrasta la topografía con el autorefractómetro, no es lo mismo. Es que hay una cosa que Daniel ha dicho antes, que es tremendamente importante. Y es para el antes, para el durante y para el después. Y es la superficie ocular. O sea, nunca... Es que, vamos a ver, hay otra cosa. Cuando yo veo medidas discordantes entre tres o cuatro tomas con diferentes aparatos, hay muchas veces que para mí eso me da el diagnóstico de una alteración de la superficie. Y yo eso lo trato. Y muchas veces me dicen, pero bueno, ya doctor, está bien. La osmolarimetría está normal. Le hemos hecho un DPVU y está normal. Le hemos hecho un Silmerium But y está bien. Vale, ¿y cómo salen las medidas? No, todavía salen un poco diferentes, pero ya menos. Estamos bien. Porque no salen concordantes, no lo opero. O sea, quiero decir, ¿y eso cómo lo hago? Pues tratando la superficie ocular. Antes Daniel tenía toda la razón del mundo. Estamos ante una cosa que se llama superficiólogo, que es igual que un glaucomatólogo, que es igual que un cataratólogo, que es igual que un retinólogo. Es alguien que trata el 24% de los pacientes que acuden normalmente a una consulta. O sea, quiero decir que es la parte más importante de nuestra especialidad y la que nos hace fundamentalmente confundirnos más. Porque somos muy buenos cirujanos. Tenemos aparatos fantásticos. Usamos el centofaco. Decimos, si el centofaco se queda o se va. Y luego resulta que lo más importante, que es una tontería, bueno, que no es una tontería, pero que hay que saber tratarlo, no lo sabemos tratar. Y además que impacta en mediciones diagnósticas, en tratamientos, en resultados. A veces el paciente está perfecto operado y no está contento y simplemente, y nada más ni nada menos que por la superficie ocular. Impacta en todo. Estamos de acuerdo. ¿Con qué han trabajado con la plataforma Panacea? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo decís con ellos? ¿Para qué casos están más confortables? Yo las estoy usando como un chequeo de lo que me da, porque esas no las tenemos incluidas en el calculador de ICR-S. ¿O para un ratificador? Lo que tengo como un dato más para... Es lo único que tengo aparte, aparte de mi hoja de cálculo del YOL Master, donde tengo la GIC. Entonces, yo tengo las tres hojas y a partir de ahí, comparando fórmulas, voy decidiendo. Pero en general, no hay muchas divergencias. Hay un trabajo de más que de hace unos años que él comparó los resultados con las medidas tomadas, con el OCT, con el ORA, con la TRUE-K, con la GICL, y con su fórmula que está basada en historia clínica. Entonces, lo tengo en mi charla de cirugía reflectiva, esa diapositiva. No había diferencias significativas entre ninguna. Obviamente, la más precisa era el método de historia clínica con la fórmula de Masken, por supuesto. Esa era la conclusión de él. Pero si uno veía las barras y eso estaba en las mismas conclusiones, las diferencias no eran estadísticamente significativas. Entonces, el cuco que teníamos hace 15 años con respecto al cálculo del poder de la lente intraocular en estos casos, ya no es tan serio. Lo único que necesita es dedicación y atención de parte nuestra. Lo que decíamos recién. Tratar el ojo seco, estudiar bien al paciente, tratar de obtener la mayor cantidad de cálculos y fórmulas posibles y compararlas. Y ahí vamos a ver que más o menos coincide. No sé qué opina, Carlos, de Lora. Bueno, pues, ¿qué opino de Lora? De Lora te lo cuento ahora. Te voy a contar antes otra cosa que al hilo de lo que tú estabas contando, estamos diseñando ahora en nuestro departamento una fórmula basada en inteligencia artificial. Ya tenemos 1.500 casos, bueno, 1.400 y pico casos en el diseño. Vamos a publicarlo ahora y yo espero poderlo contar, además lo voy a esperar, porque voy a esperar al primer congreso presencial de Alarsa para darlo como primicia. Ay, qué bueno. Es tan buena que es mejor que la otra. Pero claro, es que es lo que decía ahora mismo Daniel, es que ya no es difícil. Basándose en los algoritmos, lo que ya está publicado de 20.000 cosas, ya no es difícil. Bueno, nos ha costado un año hacerlo y con empeño y tal, pero resulta que va a ser una fórmula, se va a abrir una página web, va a estar, quiere decir, y tenemos mucho interés y fundamentalmente para gente, bueno, pues que tenga una catarata o una cirugía refractiva de la presbicia, pero también aplicado a gente operada de cirugía refractiva. Pero vuelvo a insistir, uno toma un valor y después se automatiza, afortunadamente, con las fórmulas y las plataformas que nos ofrecen que son bastante sistematizadas. Pero hay que ver de qué valor de acá partimos. Claro, a eso quería llegar. Si ahora usamos las fórmulas de la SCRS, vemos que te dicen valores entre 23 y 25. Ahora hacemos una, veréis. Bueno, vamos a ver, eso valía para hace 10 años, ya no vale. O sea, ahora ya el más menos 0,50 equivalente esférico, ya eres un poco, un poco manta, como decimos aquí en España. O sea, ya estamos un poquito fuera del tema. El hora, ¿qué me parece a mí el hora? Pues te digo una cosa, yo tengo un hora desenchufado desde hace 6 meses. Porque claro, tú dices, hoy que tienes, 26 cataratas. Vale, vamos a poner el hora. Primero, el stock que hay que tener para el hora es maravilloso, porque claro, te cambia una cosa, te cambia la otra. Luego, la superficie ocular, como Daniel las bozó desde el principio, es importantísimo. Después de empezar la cirugía, por mucho veces que le pongamos a la córnea, bueno, vamos a ver cómo apoya. Vamos a ver esa córnea, qué paquimetría va cambiando durante la cirugía. Luego, la presión del ojo, vamos a ver qué presión consigue. En pacientes con rangos límite, olvídate del hora, no mide. Sí, sí es bueno en pacientes con cirugía refractiva, sí es bueno. Pero si es que yo con cirugía refractiva me muevo muy bien, si de hora. Entonces, ¿para qué voy a poner yo una cirugía que hago en 8 o 10 minutos ponerme en 25? Sí, aparte... No tengo desenchufado, Daniel. O sea, con eso contestarte. Me interesaba tu opinión, porque ahí, viste que siempre hay un poquito de debate y a mí me resultó muy estimulante para no decepcionarme por no usarlo. Muy bueno. Una charla de la doctora Wong, que tú sabes que trabaja, ustedes saben que trabaja con Durascov, y mostró sus casos alrededor de 140, no me acuerdo bien los números, pero andaba en unas pocas centenas de hipermetrópicos y de miópicos, posmiópicos y poshipermetrópicos, hicieron todo un flow de dividir los casos en los que no le hicieron caso y los que sí le hicieron caso y en cada una de esas cascadas, si había sido una buena o mala decisión, hacerle caso o no hacerle caso. Y el 70% de los ojos, resumiéndolo, estaba mejor el cálculo preparatorio que lo que daba el oro. estamos hablando de igual, no pirulito. Se supone que han hecho las cosas consensudamente y metodológicamente bien y con toda la gente del laboratorio mirando lo que estaban haciendo. Así que me gusta hacer esta pregunta a Carlos, porque a veces cuando uno está en los simposios y está escuchando a alguien que está hablando, se transmite en ocasiones la sensación de que si no tengo esto, estoy afuera. Y uno queda como que está haciendo mala medicina, o en este caso mala oftalmología. Y la verdad que se pueden obtener excelentes resultados. Yo he escuchado a alguien decir en un congreso que desde que tenía el hora operaba tranquilo. Yo también lo he escuchado. Y es un mensaje muy perturbador y en especial a la gente joven que no tiene el acceso a todos los aparatitos caros que nos solemos dar lujos. Entonces esto es el mensaje importante, con estudio, con dedicación al paciente, con cuidado preoperatorio, se pueden tener excelentes resultados prácticamente iguales a los pacientes normales que tienen córneas víctimas. Qué gran mensaje. Yo quiero dar un mensaje como María José nos ha dicho que esto está enfocado también mucho a gente joven, yo quiero dar un mensaje importante. No solamente, pero nos visita mucha gente. no, 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 pero sí, bueno, a gente joven y a gente normal, como nosotros. Quiero decir que los tres somos docentes. ¿Qué significa ser docente? Tener capacidad para poder explicar a los demás qué es lo que hemos conseguido como resultado después de concienzudos estudios. eso no tiene que ser gastar dinero. No tiene que ser gastar dinero. No vamos a explicar a los jóvenes por qué la gente defiende las cosas en los congresos que cuestan mucho dinero. No se lo vamos a explicar porque no se debe explicar. Si vamos a decir una cosa, es que los docentes que conseguís simplificar a un cálculo que todo el mundo puede hacer con un bolígrafo y con un papel para conseguir el éxito que se consigue gastándose 80.000 dólares, eso es el éxito de los docentes. Nosotros somos los que tenemos la obligación de probar el hora. Los que tenemos la obligación de probar otra cosa que no sea el hora y los que tenemos la obligación de decir si el hora es absolutamente imprescindible o no lo es y qué formas hay si no tenemos el hora de aplicar una cirugía fantástica y como somos muy concienzudos pues somos capaces de contar a nuestros alumnos de qué forma se puede a nuestros alumnos a nuestros amigos a quien sea de qué forma se puede conseguir una gran cirugía sin tener unos grandes gastos porque no todo es tan complicado como las casas comerciales lo quieren hacer. Tenemos la obligación intelectual moral de tamizar la utilidad de las cosas si no caemos como dice Daniel como decís vos en que si no tenemos tal y cual tecnología no estamos haciendo las cosas bien y no es así saber qué es me quedo con este mensaje que dieron los dos tan sincero aparte lo valoro mucho son dos personas que valoro mucho desde lo profesional ambos los respeto los admiro ambos y a mi adorado esposo además con todas sus virtudes incluidas está de más decirlo pero valoro mucho lo que dicen porque este es el gran mensaje para la gente joven escuchen mastiquen no traguen de golpe no siempre más es mejor hay mucha tecnología que nos ayuda siempre tenemos la frase de nuestro maestro que nos decía Dios ayuda al cirujano que tiene buenos instrumentos y es verdad la tecnología no es un gasto sino que es una inversión pero no todo es tecnología y muchas veces se pueden hacer las cosas muy bien como decías Carlos sin necesidad de invertir 80, 80 mil 100 mil dólares cuando se pueden hacer muchas veces de manera artesanal y hasta más personalizada y más asistido sepan masticar leer estudiar escuchar a los a los estudiosos que trabajan a conciencia como puede ser Douglas Koch que mencionó Dani u otros hay gente muy seria que dice las cosas realmente como son y hay gente que lamentablemente tal vez está más empapada del mundo de la industria y sin querer o queriendo hace mostrar sus opiniones un poco más embebidas por el interés industrial que más que por el interés intelectual y la utilidad real de la opinión del colega al colega bueno para esto también está charlas de café para mostrar la verdad desnuda de las cosas y la experiencia porque en realidad tenemos eruditos que hablan desde el papel o desde la industria y otros que tratamos de hablar desde la práctica desde lo que realmente nos hacen probar y nos convence sabemos que es real y lo transmitimos y de otras cosas que pueden estar o no pueden ayudar o no y otras que sinceramente no aportan gran cosa quiero desearles lo mejor desde la virtualidad mandarles un beso enorme a los dos bueno a vos Dani te veo desde la virtualidad un ratito pará si no van a pensar mal no 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 a vos Dani te espero en un rato nos vemos te curo las lentes de las cirugías del lunes y voy para casa claro si 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 te espero con los brazos abiertos Carlos es un placer tenerte como siempre que compartas con gran sencillez toda tu sabiduría porque sos un hombre que trabaja mucho que sabe mucho de todo que tiene una gran particularidad que es que haces las cosas más complicadas las haces muy sencillas y muy accesibles y además de tu simpatía habitual sos un hombre muy sencillo y me lo demostraste año tras año y eso es de mucho valor sea en el puesto que estés y el valor científico que tengas que por cierto es mucho así que a los dos tener dos gigantes acá conmigo hoy me encanta más allá de la parte personal que involucra a cada uno les mando un beso grande y los espero en otra charla de café mi único mi único mi único café en persona les debo la taza de café a los dos que damos en persona mi único mérito es ser capaz de recibir con el mayor cariño del mundo la amistad de mis amigos y vosotros dos los sois como bien sabéis y no sabes la ilusión que me ha hecho volveros a ver virtualmente a Daniel virtualmente le veo menos y a ti como tú bien sabes te veo más pero es curioso porque además cada vez me sorprendo más y perdóname Daniel porque tú sabes que yo estoy me enamoré a mi esposa pero a tu mujer cada vez la veo más guapa eso es mérito de Daniel es verdad es verdad es verdad un fuerte abrazo una feliz Navidad y que Dios nos dé mucha salud para nosotros y para toda la gente de nuestro país y del mundo Dios te escuche esta charla va a salir después a principios del año que viene pero bueno nunca está de más estos grandes deseos de Navidad y que el año que viene nos encuentre mejor plantados con muchas vacunas a disposición y que nos permitan volver a encontrarnos y fundirnos en un gran abrazo con todos nuestros queridos amigos que tenemos alrededor del mundo y a ustedes queridos amigos los saludo con un gran abrazo virtual y los despido así hasta otra charla de café gracias por acompañarnos en cada charla adiós un gran beso adiós gracias y 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 Gracias por ver el video.